¿Está usted de acuerdo con el aumento del pasaje interurbano? Esa es la pregunta del día. Háganos el feedback al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Estaremos respondiéndole su respuesta, estaremos dándole al público la información de lo que usted opine y también de las respuestas que usted nos dé a esta pregunta. Recuerde el número 829-451-3381. ¿Está usted de acuerdo con el aumento del pasaje interurbano? Esa es la pregunta. Muy bien, vamos a continuar entonces, mis amigos, con el desarrollo del programa del día de hoy, 18 de enero del 2022. Saludo a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a los muchachos acá en el canal. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Los días avanzan. Este mes casi finaliza. Y así con ellos todas las informaciones del día a día, amado. Es increíble las cosas que vemos y pasan. Muy bien, vamos a invitar a los amigos, Carolina, que nos tomemos un café juntos. Muy bien. Un café, pero que sea Mamá Candín. Nuestra variedad de café Mamá Candín, le damos a tus mañanas ese sabor y aroma que buscas para iniciar el día. Tienes que probarlo. Mamá Candín en presentaciones de media libra a una libra y el sobrecito de café para dos o tres coladas. Mamá Candín, nuestro grano de café arábico es de sabor y aroma exquisito. Se está produciendo en la Loma de los Tabucos desde 1930. Desde ese momento estamos produciendo la materia prima que produce este excelente café. Así es que salud para todos. Salud. Salud, Tamán. Gracias, Carolina. Muy bien, señores. Continuamos. Aumentan entre 5 y 10 pesos el precio del pasaje. Bueno. Vamos a ver. Las dos principales federaciones del transporte en el Cibao, Federación del Transporte de la Región Norte Fetranjreno, de la Alta Gracia y Central Nacional de Trabajadores del Transporte CNTT anunciaron un aumento de entre 5 y 10 pesos al pasaje a partir de este lunes. Aunque dirigentes choferiles de esta ciudad se negaron a dar declaraciones a la prensa al respecto, extraoficialmente dijeron que las alzas se deben a un reajuste para equilibrar la sostenibilidad del sector que ha sido golpeado por los precios de los combustibles, así como por el aumento de los precios de las piezas de los vehículos y los productos de la canasta básica. Algunas de las 143 rutas que pertenecen a la CNTT están que viajan a los municipios de Baitoa, Sabana Iglesia, La Cuesta, La Sierra, La Canela, Hato del Yaque, Tamboril, Licey, las provincias Santiago, Duarte, Samaná, Puerto Plata y las que viajan a las cuatro provincias de la línea noroeste. Así es que ahí están las imágenes y ahí está la información, o sea que estamos en una situación de alza del precio de los pasajes, no solamente a nivel urbano, interno, sino también interurbano. Muy bien, antes de continuar con el tema vamos a saludar a Francis Rodríguez que está con nosotros, buenos días. Buenos días, amado, buenos días Carolina, buenos días amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y estaremos compartiendo este trabajo de este día martes, ¿verdad? Bien, adelante Carolina. Bien, a propósito de las declaraciones que ofrecía el presidente Luis Abinader, entre ayer, de que es insostenible, es insostenible para el gobierno continuar subsidiando el combustible a los sectores que lo hacen. No sé si fue así, pero vemos que inmediatamente sale la información, porque no había escuchado algún interés o motivación del sector transporte a aumentar los pasajes del mismo. Cuando sale la información del presidente Luis Abinader de que deberán evaluar ese aspecto, al día siguiente vemos el aumento del transporte anunciado por los gremios que los representan. Como hemos dicho, todo recae sobre la gente. Sumarle este aumento al costo de la vida de las familias que usan el transporte público, que ya de por sí está muy elevada para todos. Está muy elevada para todos. Porque la manera en que han aumentado, en que ha ido aumentando todo lo que nosotros consumimos, servicios, la canasta básica, todo lo que el dominicano consume día a día, está por las nubes. Y los salarios básicamente son lo mismo. Cada día somos más pobres, ganamos menos, porque si las cosas aumentan, pues el dinero rinde menos. Entonces, ¿podríamos nosotros entender que es un modo de presión al gobierno para que no vuelva a hablar o descarte esto que estuvo expresando? Las cosas que a mí me parecen, a veces que no logro entender, el subsidio a algunos sectores, estamos hablando de empresas privadas, Ah, pero que el sector transporte, el transporte público, es público porque la gente la usa. Pero es un negocio privado y muy lucrativo. Porque para usted poder obtener una franquicia, para poder entrar a una de las rutas, no es con 20 mil ni 50 mil pesos. Y si se le permiten, si la cantidad de vehículos que esté no esté lleno, o sea, todo lo que se da, todo el mecanismo que se da para usted poder ingresar a las rutas, a las diferentes rutas o puntos. Entonces, no es público. Es una empresa lucrativa como cualquier otra. Entonces, si nosotros vemos la cosa de ese punto de vista, entonces habría que subsidiar básicamente a todos los sectores del país. Lamentablemente, los choferes siempre se han quejado de que el combustible, de que las gomas, de que todo lo que hacen, de todo lo que ellos usan para poder dar ese servicio, que está elevado, que el precio no le alcanza, lo que le cobran al pasajero. Señores, pero no hay algo más injusto, poco sincero, que lo que pasó aquí en plena pandemia. Cuando se regularizó la cantidad de personas en un vehículo. Ellos decidieron aumentarle cinco pesos al interurbano en la ciudad, porque iban a montar menos pasajeros. ¿Y qué pasó? Tal vez lo cumplieron por una semana. Empezaron a montar a todo el mundo, agrupado, y mantuvieron el alza igualito, no lo bajaron. Entonces, cuando no hay una regulación de los sectores, de la gente que da servicios al ciudadano, esto es lo que viene pasando. El más afectado, el cuchillo, se le clava al ciudadano. Y qué bueno, en un momento determinado se criticó mucho los diferentes métodos de transporte que el gobierno ha venido implementando. Desde el metro, los teleféricos, que dijo este señor, Marte, el senador, que eso eran cajita volando. Un carrito volando con siete gente. Un carrito volando con siete gente. Ese que se fue de la fuerza del pueblo porque este país necesita una gente como él. Ustedes se imaginan a Marte. Antonio Marte, de presidente. Marte va a gobernar. Entonces, ese es el senador que la gente eligió. Ese es el que representa a su comunidad. Entonces, cuando nosotros vemos el comportamiento de sectores como este, que no se sincerizan ante los ciudadanos, o sea, de quienes ellos se benefician porque no les importa, y aún así reciben ese subsidio, esa ayuda, y mantienen un constante aumento, y siempre quieren ejercer una presión, qué bueno que se continúe desde el gobierno que inició en los gobiernos de Leonel Fernández, y que ha sido sistemático, la creación de diferentes métodos de transporte para la gente, para los públicos, transportes públicos, para quitar las fuerzas que ellos en un momento determinado tenían, que aún mantienen, pero en mucho menor nivel, en un nivel menor. Entonces, ante todo esto, lo que podemos observar, que no hay una regulación, aquí se aumenta, todo el que quiera aumentar, aumenta, el tema de los precios en los establecimientos, ni decir, a nivel farmacéutico, ni decir, a nivel de laboratorios, ni decir que ya se le acabó el negocio a esta gente, porque más adelante estaré pasando la información de que ya están disponibles, ya están disponibles las pruebas rápidas en la farmacia San Miguel, 650 pesos, cuando usted tiene que pagar casi 2.000 pesos en un laboratorio. Eso es parte del abuso y que es permitido por el gobierno. O cuando un producto a usted le sale a 5 o 10 dólares, que usted lo venda a 30, usted está abusando, y lo está permitiendo el Estado. Entonces, con estas son de las cosas que nosotros debemos romper, y ustedes saben por qué el gobierno aperturó y liberó el acceso a las pruebas rápidas, porque se le iba a crear una situación con el disgusto y el descontento de mucha gente que de manera abusiva ha tenido que gastar miles y miles de pesos en esos laboratorios para que un bendito seguro te apruebe una PCR. Entonces, cuando nosotros vemos todo este tipo de cosas y de que no hay una regulación y de que no hay un enfrentamiento desde el gobierno para garantizar nuestros derechos y de que no se nos abuse, esto es lo que tenemos. Que inmediatamente sale una información en la que ellos se van a ver afectados, presionan con aumentar. Bien, gracias Carolina. Francis. Bueno, miren, el tema aquí del mercado es sumamente incomprendido por el Estado, parece ser, porque o está muy claro. Del mercado. ¿Eh? Del mercado. Del mercado, por el Estado. Por el Estado. No el municipal. Ya, ya. O los... Vamos a... Se entendió el llamado. Ya entendí. Ya. El tema del negocio en la República Dominicana es que las libertades comerciales y la procura de la apertura dejó al Estado dejar fluir, dejar andar. Empezamos por lo principal, que es la comida. Si me pueden bajar un poco el retorno de... ¿Qué es la comida? ¿Qué es lo que nosotros nos referimos? Que el Estado debe de intervenir los mercados, las importaciones, la demás. ¿Por qué? Porque tiene que garantizar comida o canasta familiar a su pueblo. Un pueblo sin acceso. Mira lo que es Cuba, mira lo que es Venezuela, mira todo lo que está pasando en otras partes. Pero cuando empieza a entender la... A comprender la parte de administrar los recursos, cuando ha tenido que dejar de lado una reforma que era obligatoria desde el año 2012 y se fue posponiendo porque políticamente no nos gusta y eso resta voto. Pero no hemos llegado al momento de comprender de que del Estado no se puede seguir chupando. No se puede seguir sacando mientras el resto... Mientras el resto paga directamente, como es el caso de la clase media, clase baja. Porque el empresario, el millonario, le ha rentado más esta pandemia que al que no tiene negocio, que somos nosotros. El Estado sí tiene que obligatoriamente sincerizar estos mercados. Y me voy a referir entonces ahora a los combustibles. La garantía de muchas empresas instalarse aquí que generan entre mil y quinientos empleos o dos mil empleos es la de subsidiarle el combustible cuando el Estado lo que debe es garantizarle energía permanente. Y muchas de estas situaciones se han ido librando y como quiera tienen los subsidios en combustible. Mientras tú lo pagas casi a 300. Y cuando hablamos entonces del sector transporte, que no son sinceros, porque realmente no son sinceros, el interurbano, el urbano es de gas. Y el gas es el combustible más económico. Cuando suben dos pesos a la gasolina, eso no es verdad que le afecta. Le afecta al sindicato que está recibiendo una cantidad de galones que lo están vendiendo allí en la salida en agua como si fuera una estación de combustible compitiendo con las estaciones de combustible. Que tienen fijo un beneficio. Entonces, tenemos unos mercados que no están sinceros. El Estado ahora va a tener que enfrentar el grito del pueblo cuando se empiece a formar en la conciencia social de que hay que hacer que el Estado sea proactivo en cuanto a su proyecto de sincerización y de no subsidiar más. Pero quiero que sean sinceros. Cuando ya Barrigol no esté recibiendo los cuartos que recibe en combustible y las demás empresas por ahí, usted le saca todo el listado, que no lo tengo a mano, que hay que buscarlo. Se podrá entonces hablar de cuál sería realmente el costo, la carga que va a tener este pueblo. Entonces, Luis, que está en un proyecto de reelección, no sé hasta dónde estará el pueblo conforme que a pesar de pagar la canasta familiar cara, también tenga que pagar los combustibles. Ya estamos pagando a como ha dicho el sector eléctrico, la factura eléctrica. Nunca he sido, nunca he tenido la comprensión de qué es lo que yo pago, qué es lo que yo consumo cuando tengo todo el día en la calle y apenas permanezco las cinco, las seis, las siete horas de dormir para volver a la faena. Entonces, yo creo que aquí en el país el ciudadano tiene que empezar a entender cuál es la realidad que va a vivir el Estado, producto de que no puede sostener esos subsidios que han creado por años para poder atraer la empresa. Entonces, hay que ver la reacción de la empresa y hay que ver la reacción del sector cuando nos sincericemos de verdad. Nuestro problema básicamente ha sido que hemos permitido la existencia de islas de poder. en los años hasta 1961 durante el gobierno del, durante la dictadura de Trujillo, aquí no hubo más que una mano que movía la cuna, que era la mano de Trujillo, y ese tipo de cosas no pasaban. A partir de 1961, cuando el pueblo se siente liberado de esa mano que mueve la cuna, definitivamente todo el mundo tomó acciones basadas precisamente en el criterio de la libertad, de la democracia, etc. Independientemente de la convulsión política, los grupos comenzaron a formarse y aquí se formó una unión de choferil que fue la más fuerte, la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados Independientes, una Yosin, y una Yosin que estuvo regenteada por dirigentes políticos, sobre todo del Partido Revolucionario Dominicano. Si quería paralizar el país, llegó un momento en que si quería paralizar el país lo hacía y entonces los políticos de alguna manera querían tener a una Yosin de su lado o por lo menos no enfrentarse con una Yosin. Así como una Yosin, surgieron otros movimientos choferiles y los choferes se adueñaron de una parte de la ruta que son propiedad de una parte de la ruta. son los que deben regular. No, la ley dice que lo de la ley hay una ley la ley 63 dice otra cosa. ¿Es qué? Que la ley 63 17 dice otra cosa. Tiene que hacerlo conjuntamente con el ayuntamiento. Es el intran que resuelve eso. Pero no vamos a entrar en esa discusión teórica. Lo que yo quiero significar aquí es que hemos permitido esas islas de poder. Aquí hay gente que se ha hecho multimillonario siendo sindicalista. Antonio Marte, por ejemplo. Juan Ubiere, por ejemplo. ¿Se ven? Entonces, ellos están abogando por un aumento, ellos han decidido un aumento de pasaje totalmente ilegal porque contrario a la ley 63 17 que dice cómo se debe hacer, cómo se establecen las rutas y cómo se debe establecer el pago por las rutas. Lo que quiere decir que lo que ellos están haciendo es ilegal. ¿Pero quién los enfrenta? Nadie. Ahí es que está el problema. ¿Qué es lo que ocurre? El Estado dominicano tiene necesariamente que desembarazarse de los choferes del transporte público para que nosotros podamos vivir con cierta paz. Que no me diga un chofer a mí que está sufriendo los embates del aumento de los combustibles porque ellos utilizan el combustible más barato. Mientras yo pago 270 pesos por un galón de gasolina que creo que ya aumentó más. 270 pesos por un galón de gasolina ellos pagan 140 por el galón de gas. ¿Ok? Lo que quiere decir que yo estoy pagando el doble de lo que ellos están pagando. Entonces yo no me quejo porque bueno yo tengo que seguir viviendo. Yo tengo que echarle combustible a mi vehículo y seguir utilizándolo como mi medio de transporte. Ahora el que no tienen que montarse que apenas lo que tiene es un motor o no lo tiene tiene obligatoriamente que utilizarlo. Entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado que no le está prohibido y hay que partirle aquello donde la espalda pierde su honesto nombre cuando se opongan y hagan huelga y tiren gente a la calle y hagan rebuse? Es que el Estado dominicano asuma el transporte público en la República Dominicana pues eso pasa en todos los países del mundo o con empresas privadas pero con una serie de condiciones y obligaciones ¿ok? Que las hacen semi privadas ¿ok? Entonces aquí en San Francisco de Macorís las asociaciones de choferes no han querido nunca que la ONSA establezca corredores porque no le ha dado la gana y porque el gobierno no ha tenido la suficiente interesa para partirle aquello donde la espalda pierde su honesto nombre ¿verdad? Chima para abajo de la cintura deben de partírselo para que se establezca un mecanismo de transporte que permita que el pueblo pueda gozar de transporte confortable seguro y barato que no lo tiene ahora ¿tú recuerdas lo que pasó cuando intentaron traer las guaguas pollitos? Hicieron manifestaciones pero eso fue y ellos mismos se quedaron con ella entonces ¿cuál es el problema? El problema es la maldita política como se lleva en este país los candidatos a la presidencia o los candidatos a síndico los candidatos a regidor todo el que se candidatea no quiere pelearse con el sector transporte porque el sector transporte le permite para los mítines y para todas esas cosas porque oye están en el mundo de la política no solamente el transporte no es solamente un negocio también el transporte es una isla de poder pero también es una actividad política y ese maridaje con el perdón Francia ese maridaje que se da ahí no permite que cuando el candidato llega al poder los enfrente entonces nosotros el pueblo estamos definitivamente o sea toda la ciudadanía estamos definitivamente a merced de unos políticos irresponsables en el manejo de la cosa pública y de unos transportistas chupasangre que lo único que quieren es su dinero ¿cuál es la solución? que la sociedad se empodere y se enfrente y diga como aquel poema de René del Rico Bermúdez con su cara más plebe y pendenciera le diga señores ya está bueno coño adelante ¿qué pasó? ese quedó como sin palabras tú sabes que hay una tira no vi a nadie hay una tira hay una tira cómica que se llaman sin palabras fue que no vi a nadie entonces fíjate una cosa cuando yo hago el recuento de lo que ha sido la vida de la de la República Dominicana con la procura de procrear empleos porque es una creación constante y es válida porque los gobiernos han tenido que apelar para tener empresas importantes en la República Dominicana inversión importante pero no obstante a eso a la misma empresa o empresarios dominicanos se han aprovechado de esto una infraestructura eléctrica deficiente que no garantiza energía constante se tiene que tener una planta o inversor pero del inversor muchos de nosotros yo sé no tenemos inversor porque hemos pasado a las 24 horas menos los apagones oye Francia este es un país tan desgraciado y este es un país que nosotros nosotros vivimos en este país porque adoramos esta tierra porque mira tú pagas una maldita luz carísima y tienes que tener un inversor que te cuesta un billetaje bueno solamente una batería cuesta siete o ocho mil pesos nueve mil y pico nueve mil y pico y son cuatro mil yo creo que voy a hacer una colecta pero oye otra cosa oye otra cosa tú pagas la maldita agua y tienes que tener un tinaco obligatoriamente y una bomba que te suba el agua allá arriba y una que te la coja del servicio público pero súmale la planta al negocio porque el negocio es como un inversor no funciona todo eso es a costa del estado incluso si tú te pones a pensar si tú te pones a pensar los costos que tiene una empresa y voy a decir una cosa que nosotros somos hoy nosotros somos asalariados de esta empresa pero realmente la empresa tiene un costo en cuanto a por empleado producto del sistema jurídico que tenemos implementado desde el año 92 que son logros o logros del sector laboral del trabajador pero pronto para poder compensar la sensibilización de estos costos que tienen las empresas en República Dominicana que a la fecha se han mantenido por los subsidios o aprovechándose de los subsidios que yo sé que ya no era necesario o no son necesarios sino que paguen igual porque el costo de la energía se ha reducido el uso de la planta pero ellos siguen recibiendo su subsidio en combustible es decir le mandan 500 galones por empresa un ejemplo a un sector empresarial organizado que reciben miles de galones y distribuido entre sus socios vaya usted a ver ahí se vende se usa gratis andan en el país entero en sus jipetas a costa de nosotros y hay muchísimas cosas que no están ya definidas en beneficio de la empresa misma para producir bienes en favor de los empleados no hay una combinación sino que todo es beneficio entonces al sincerizarse y quitarle los subsidios es un reajuste que a la vez el estado va a tener que cargar para que no los devuelva en algún beneficio al bolsillo de nosotros los dominicanos ese es el gran handicap entonces cuando tú tienes esta situación y decir que a nosotros nos está costando más cara el combustible la luz la comida que es lo más importante cuando hablamos de la medicina ahí me pone a pensar ¿qué es lo que vamos a hacer? yo la verdad me pregunto perdón amado yo pregunto yo fui a comprar un asunto para el estómago nada más y gasté 600 pesos anoche dos días de salario prácticamente cinco pandillitas dos días de trabajo señores ¿saben cuál es el problema? el problema es el problema es que aquí hay un empresariado voraz aquí en este país hay un empresariado que no se para ante nada si de cuartos se trata ¿cómo fue que tú dijiste el otro día? señores aquí hay tú dijiste con respecto al costo de cada uno es decir todos hemos tenido que sacrificar algo y ellos nada en la madre ¿a dónde? en la madre en la madre por verdad por verdad solamente hagan este ejercicio siéntense a mirar que de una surtidora de paleteros en 15 años en menos de 20 años se hace un emporio económico solo en este país pasa fíjense que de una farmacia pequeña que comienza con poca cosa en poco tiempo usted tiene un emporio y una red farmacéutica fíjense que los negocios en este país florecen y es por eso porque nadie se sacrifica voluntariamente pero el estado tampoco obliga a la gente miren ese tema de la prueba esta de los antígenos que tú estuviste hablando de la prueba de la farmacia 650 pesos se le acabó el negocio me preocupa una cosa con esa prueba de la farmacia y es el hecho de que quien te aplica la prueba tú mismo sí tú mismo entonces eso como cuando tú vas a verte si tú estás embarazado sí 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 muchas gracias pero temo tú sabes que temor yo tengo que la gente no se la sepa aplicar correctamente por ejemplo las intrusiones están y no es una cosa si usted hace la inversión de 600 pesos 650 si usted hace la inversión de los 600 pesos intrúyete exacto pero tú te crees que tú tú te crees que tú tú mismo te va a parar en un espejo y te va a meter ese hisopo hasta donde te lo es un hisopo sí es como un hisopo es como un hisopo que te mete por la nariz tú nunca te has hecho la prueba tú nunca te has hecho por el aliento o por la saliva no 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 es por la nariz porque hasta ahora es la que tenemos cuando tú comienes a sentir la comezoncita tú te vas a sacar esa vaina por mí porque no es otra gente que te lo está metiendo eres tú entonces ahí eso es que me preocupa que la gente no tenga la suficiente los laboratoristas del país ya fijaron posición en ese sentido pero le cayó todo el mundo arriba porque es que ellos han abusado han abusado no es posible señores que una cosa que le cueste ciento y pico de pesos quiniento y pico de pesos ¿eh? a cualquier enfermera amiga suya le dice que se lo ponga esa es la única preocupación que tengo pero de que es una manera de paliar el abuso que están cometiendo claro que sí que fue muy tarde el gobierno lo hizo tenemos una llamadita adelante buenos días Dios mío ¿quién nos habla? Janine ¿cómo están? Francis Carolina hola buenos días buenos días mira amado y Carolina viendo el chance y viendo la situación de la prueba de la farmacia es otro negocio ¿por qué otro negocio? porque esa prueba es como cuando tú tienes una analítica solamente por el momento pero cuando tú necesitas esos resultados para tú llevarlo a tu lugar de trabajo o a otro lugar donde se especifican que tú tienes que llevar todo el documento escrito entonces tienes que ir a la clínica para que te la hagan entonces eso es una prueba rápida por el momento entonces yo entiendo que es otro negocio de comercio pero mi dama también está la opción porque uno de los aspectos que el gobierno plantea es para descongestionar los puntos de pruebas para reducir también el costo exacto pero en relación a eso que ella plantea del 25 para acá del 25 para acá he gastado un dineral no, no, no eso no tiene que para hacer de ahí del 25 para atrás fue otro dineral pero escucha a mí porque nosotros estamos atacados constantemente por la gripe no, no, no porque no es porno si la oyente se fue espero que lo escuche porque la preocupación de ella es válida pero debemos de orientar sobre este punto Francis que es si usted necesita para su trabajo para viajar no sé si en el aeropuerto la recibe la de salud pública sencillamente usted va a salud pública y le dan su documento cuando yo viajé en octubre fuiste con el de salud pública yo pienso que lo correcto hubiese sido hacer o hacer que las empresas bajen el costo porque la prueba que tú te aplicas es como media queda como pero que también está es que mira lo que ha pasado con los laboratorios en este país ha sido abusivo el gobierno debía el gobierno debía desromper con esa cadena de beneficios abusivos ante el pueblo y había una presión que se estaba dando Francis había una presión social que se estaba dando por debajo con estos laboratorios para cerrar Amado de algo que tú significaste que que me pareció muy válido estoy muy de acuerdo tú mencionabas islas de poder estos sectores de poder y sería importante mencionar algunos el sector salud señores las aseguradoras quién va a enfrentar a esta gente es una molestia se arma ahora y en poco tiempo compra todo el todo la ventana señor